10, 11 y 12 12 pesos en monedas 15 pesos en billetes Ay madre Francisca Como esto no me va a alcanzar para comprar el pescado ese Ay madre, pero ese pescado por qué le pusieron ese precio Eso tiene que ser que le costó trabajo pescarlo Se hizo el duro ahí en el mar Oye, coge, coge, coge Eso sí, hay que ser eso Porque imagínate tú Ay mamá Yo no puedo estar llamando a Ingridita A Taité Para decirle que me mande un dinerito Que lo voy a coger para comprar pescado Porque se me cae la cara de vergüenza No puede ser Ay, si me ayudara aquí el chico A mí mismo lo que me hacía falta ahora mismo era El antílope dorado ¿Te acuerdas? Papi, ¿te acuerdas del antílope dorado? Que eso era que Hacía así con las patas y soltaba monedas Muchachos, yo con antílope eso aquí no le digo Basta ya jamás en mi vida Oye, señora, no Se lo digo aquí Se lo digo a donde quiera Estudie Estudie Que la educación Pasa Y empieza por primaria ¿No vio? ¿Cómo pasa? ¿Qué es esa, Ruperto? Óyeme ¿Qué pasa? ¿Qué dita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, lo increíble, papi No me voy a creer, compadre Voy caminando por la calle Tú sabes cómo se... Y vi una jeva de frente a mí Una mulata blanconaza Que tú sabes, esas mujeres siempre están en zonas variadas Sí, sí, sí Y tú sabes que yo nunca he sido estreñido de jeva Se me dan sin ver Es que ella me ve y yo digo ¿Esta jeva quiere ser? Porque yo conozco Entonces me dice Señor, buenos días Fíjate, buenos días Buenos días ¿Usted me puede atender? Claro, mi cielo Me lo tengo a atender Tú me conoces a mí Que lo mismo está guata, está guata, está guata Entonces me dice La mujer te dice Buenos días Eso no significa nada Tú piensas que está puesta para ti Porque te dijo buenos días No, por la mirada Eso te lo tengo que explicar después Te mira de una forma que te está enredando Entonces Yo dije, mi cielo, sí Y entonces me dice Yo le puedo hacer una pregunta Con tremenda verdad Entonces Dígame, mi cielo Que le tengo que responder Y me dice ¿Usted me puede decir Dónde hay arroz brasileño? Claro, mi princesa El arroz brasileño está en Brasil ¿Sabes qué me dijo? ¡Frasco! ¡Frasco es qué? Ignorante lo que tú eres Cuidado esto Pues es eso Pero como tú vas a gritarle así A esa muchacha ¿Qué clase de papelazo es esto? Con esas mulatas blanconas Por cierto Lo que tú querés Que me está explicando las cosas A ver Ese lío de pescado Tú me decías La gente loca por el pescado Paso por la carnicería Incluso hago una cosa No hay casi nadie Es ir comprando pescado Ah, sí, sí, sí No, no hay casi nadie Porque el problema es que Que están dando Dieron 48 horas Para que la gente se decida Es una decisión muy difícil Decidirse a comer pescado No, no A comprar el pescado Sí, sí, sí Bueno, ¿qué tú crees que estoy yo? Aquí sacando mis cuentas Hay que sacar cuentas a Ruperto ¿Qué te pasa? Óyeme Imagínate tú Que ya La viejita esta que vive aquí al frente Fina y clotilde Sí, que están Casi 90 años Casi 90 años Están ausentes en paz Esa gente No, no Pero ya compraron el pescado Lo compraron Sí Y muchachos Hoy por la mañana O sea, tuvieron que llevar Detenida a la policía ¿Qué clase? Han dado un entrapiñazo a las dos No Sí, fajada Porque ahora ninguna quiere Ni la cabeza Ni la cuaca Están fajada Y todavía quieren el cuerpo El pescado Y además Oye, los buenos que se da Que tienen esas mujeres Un buen caldito De cabeza Pescado esa No, no, no Ahora te pregunto algo ¿Por qué no se compran Dos pescados? Una para cada uno ¿Cómo que? ¿Por qué no compraron Dos pescados? ¿No son dos personas? Sí, porque No compraron dos pescados Porque ellas son dos personas A ver, a ver A ver No, tú no vas a verlo A mí Tú No me vas a verlo Yo voy ahora con casita Hipotéticamente a un restaurante Y yo pido un pollo Un pollo para mí Y un pollo para ella No sé si me entiende Sí, sí, sí Pero a ver No metas el pollo Ahora en este asunto Porque estamos hablando de pescados El pollo es otro dilema No te metes en el pollo Deja el pollo tranquilito En su lugar Estamos hablando de pescados Que tanto deseábamos que viniera pescados Y ya vino pescados Pero que es que ellas son dos No pueden comprar dos pescados Y si son tres Tampoco pueden comprar dos pescados Pueden comprar un pescado Porque es una unidad A tres personas A dos personas Y a una persona Le toca una unidad A ver Entonces explícame La gente nueva Que se me da Lo que es Son como seis Creo Cinco o seis Ah, los nuevos Sí, no Ellos son seis Seis personas Les tocó dos pescados ¿Dos pescados? Dos pescados, sí, sí Pero dos pescados en sí Dos pescados Imagínate tú Imagínate tú Pero ellos son seis ¿Tú sabes lo que hicieron? Sí Decidieron no comerse Los llenaron la bañadera de agua Y los metieron ahí Para ver si están vivos Y hacer cría El mejor Yo soy Lamorú Y toda una vida Los Lamorú Toda una vida Hemos sido hombres Conquistadores Hombre que nos están contando Pesitos Para comprar un pescado ¿Aquí estoy? Están solía hablando Los Lamorú Pánfilo ¿Cómo andas? ¿Y qué, Isidoro? ¿Cómo estás? ¿Cerato no venías por aquí? Sí Vuelve la besada Si tú me viste en la casa temprano Me ves, Cato Ahora el nuevo es ver ¿Cómo estás? Sí, he estado perdido Es que es mucho trabajo, Pánfilo Sí Además, ahora estuve por Camagüey Por allá unos deitas ¿Ah, sí? ¿Por Camagüey? Sí, en las actividades El día 17 de mayo 17 de mayo Que es el día del campesino Entonces, él fue porque Si no sé tú lo sabes El hijo Consuelo ¿De tu sobrero? Sí, el hijo Consuelo Estoy hablando Es de procedencia campesina Y humilde Y además Es tremendo Ingeniero agrónomo Sí Sí, es verdad que celebré El día del campesino también Pero no estaba allá Por eso solamente También Es porque allá en Camagüey Fue la jornada Contra la homofobia Y la transfobia Y le traje, mire Este presente para usted Para que usted Que lo tenga en cuenta Sí ¿Voy a ir? ¿Probe para mí? ¿Cómo se va? No, es que no es así Esos son los problemas Que se traen Entre la familia Y tú dices ¿Cómo fue posible? Esas dos hermanas Si tú sabes Hijo de Consuelo Que yo tengo necesidad de ropa Salir a la coma Ando con este pantalocito Todo lo que sea ropa Con el mayor respeto El tuyo, Pánfilo Mira esto, es que Es mi medida No es la tuya Ahí es Este provito Es para mí Además Que me lo había traído a mí No te lo había traído a ti Sí, pero es que tan necesitado Soy yo Y además con color y todo ¿Sabe cuántas evitas Se pegan con este provito? Pánfilo Porque además de campesino Yo también soy activista Por el derecho a una identidad De género Y orientación sexual O educada ¿Entiendes? Somos una comunidad L, B, T, G, I, Q La comunidad L, B, T, G, I, Q L, B, T, G, I, Q Q, Q, también Q Q, Q, no, no Le han puesto letra a esa sigla Ahorita acaban con la falta Tío, porque en eso consiste Somos una comunidad inclusiva Tenemos espacio para todos Todo lo que quiera Se puede incluir Además tenemos las puertas abiertas Para ti también si quieres No, no, no Yo no me sumo nada Porque la cuenta mía Yo la saqué hace mucho rato Y me dios Ni más ni menos No se preocupe No, con Ruperto tú no hables Que Ruperto tú sabes Que es un caso perdido Ah, porque Es perdido hasta ser yo Soy yo el perdido Acuérdate que tu tío Estuvo en contra Del matrimonio igualitario Sí, lamentablemente Quedan muchas personas Como mi tío Pero no se preocupe Que nosotros seguiremos luchando Tío, por cierto Te dejé la boca caliente En la candela Y la pomada Y el taco Estaba arriba de la pomada Ah, sí Ah, recueta la crema en los codos No se te pide Pero voy panfigo Que ando corriendo Bueno, pero venga que hay Porque te va a estar rápido Sí, sí, pero esa besadera Pero es que una vez Tú ni eres guapo cubano Ni un mafuyo italiano Y siempre Beso, beso, beso Esa besadera Muchachos, ¿cuál es el apuro? Me voy corriendo Porque sacaron el supositorio Porque le hace falta un tío Pero se quedaron Y se me sacaron a la farmacia Nos vemos Gracias No, no, eso es un chistecito Del supositorio, muchachos ¿Qué tiene que ver Que tú te pongas un supositorio? ¿Qué tiene que ver? Porque la medicina Es para tomarla Para tomarla ¿Sí? ¡Juanfilo Epifario! ¿Qué termina? ¿Para ti? Ay, Dios No me dejan sacar las cuentas aquí Buenos días por aquí Juanfilo Es super ¿Cómo está el negocio? Una cosa Juanfilo Le traigo dos noticias Una buena y una mala Ay, ahorita no me dejan comprarme Especa, ahorita se me ven A ver, cartero Una buena y una mala Usted siempre viene Dilatando aquí En mi casa Acábeme de decir Lo que me va a decir ¿No quiero que está dilatando Usted? ¿Cuál quiere que le diga primero? Dime, no sé Cualquiera Si es que últimamente A ver, dime La primera que está... La buena trae una carta Para esta casa Y la mala Que no va dirigida a usted ¿Qué era que este No viene dirigida a mí? Juanfilo Es algo raro Esta es la dirección Pero es para Adelaya Martínez Quesada Mire, mire, mire usted Adelaya Martínez Quesada Pero esa es mi esposa Bueno, hasta luego Hasta luego, hasta luego Adelaya Martínez Quesada ¿Eh? ¿Mafu? Adelaya está viva, viejo Está viva Yo sabía, papi Yo sabía Entonces ella se hizo la muerte Para salir de aquí, papi No, chiquera, que no Que Adelaya ya falleció Que Adelaya está... ¡Ay, Dios mío! Yo, viejo, ¿cómo fue que te escribió? ¿En el cementerio el correo? ¿Fuede ahí? Chiquera Que la carta no la manda Adelaya Que la carta se la están mandando Adelaya ¿Al cementerio? Al cementerio no Aquí, a esta casa Adelaya está aquí, viejo Oye, esa viejuca me ha descargado a mí Un mundo, viejo Adelaida está muerta, chiquera Que no, que la mandaron para acá Lo que ahora mismo no sé Quien puede haberle escrito Esta carta de Adelaida A esta lectura Siéntate No sé, no me imagino Oye, lo que tienes que buscar es el remitente Lea ahí el remitente Sí, remitente Aquí dice Departamento de abogados Garrido y asociados La Coruña España Galicia Adelaida se piró para España ¡Pafi! Pero viejo, ahora a ver qué dice ahí ¡Ey, ey, ey! Cuidado, cuidado, cuidado No, hombre, no Que voy a abrir yo Que esto es una cosa privada ¡Ey, ey, ey! Vamos, vamos, vamos Calabaza, calabaza Cada uno para su casa ¡Vamos! Vivir el cuento Bueno, compañero Godínez Ahí ya tiene la lista De todos los vecinos Así que puede empezar a trabajar Cuando usted lo desee Muchas gracias compañero Facundo La, la, la La semana que viene Comienzo Ahora voy a buscar El, el, el El po El po ¿El pollo? ¿Dónde sacaron pollo? El po Polaquito Que lo tengo en el taller Miren, espírame eso Estaba hablando de carro Y yo pensé que era El pollo Hace mu Mu No, 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 no Godínez Quien hace mu Es la vaca El pollo hace Pío, pillo, pillo Hace mu Mucho tiempo Que no Tra Tra Trabajo Y espero Con Con Contar Con su Con 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 su Ayuda Con su Asistencia Con su Auxilio Pollo Ah, eh, ah, mira Al final era el pollo Eh, eh, el pollo ¿Dónde sacaron pollo? No, no, no Con permiso Permiso No sabes cuánto le agradezco Lo que está haciendo por el compañero Godínez Por nada Todos esos problemas de alucinaciones Y persecuciones Lo tenía muy mal, muy mal Es que lo que ha pasado del pobre es terrible Terrible Sí, sí Y hace falta que lo ayude Fíjese que Godínez Es uno de los cuadros más importantes Que tenemos en el Consejo Provincial de Vecinos Sí, sí, sí No, usted tranquilo Que con esa tareita que yo le di Aunque por simple Él se va a sentir muy bien Y quizás hasta se cure De todo ese problema Ven, no, no 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 Rupé Mira la carta Venga, está arriba de la mesa Vamos para allá Ya, yo voy a ir Yo voy a ir Yo voy a ir Rupé Vigila, viene ahí Fagándola, que feo Dale, dale Me abre yo Nadie, ¿qué dice eso? No me gusta chisme Pero estas cosas son Estás Succo ¿Dónde está el compañero abierto? ¿Dónde está? Le, le, le Ah, toque no oigo Succo No viene No viene No viene Por ahí ¿Se puede saber quién les dio permiso a ustedes para leer esa carta? Nadie, lo que es viejo no se puede enterar. ¡Rupe, tipo, hijo, te dije que vigilara! Sí, 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 pero yo creo que... ¿Pues dónde te apareces? ¿Pues dónde voy a aparecer? ¿Por allá adentro, que es mi casa? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué hacen ustedes aquí, señores? Viejo, es que estábamos preocupados, Fernando, y queremos saber qué es lo que dice esa carta. ¿Qué es eso? Somos tus hermanos, eso tienes que explicarlo. Nada, nada, nada. Es una historia un poco rara. Resulta ser que cuando yo conocí a Delaydea en el año 50 y pico, ella tenía un enamorado medio bobo que se llamaba Manolín, que era un galleguito que trabajaba con su tío en una bodega, ayudándole eso. En esa época en las bodegas necesitábamos varios ayudantes. Sí, había como cuatro, sí. Sí, sí, por razones obvias. Y entonces, pero bueno, parece que a Delaydea nunca le hizo caso, ella nunca le prestó atención al muchachito ese. Y nosotros nos conocimos y compramos esta casa y nos casamos. Y después entonces el galleguito se fue con el tío para allá, para... ¿A más de parte? Sí, 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 y ya. Y más nunca supimos nada de él. Entonces, ¿tú quieres decir que el que le escribió la carta a Delaydea fue Manolín? No, 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 Manolín falleció hace unos meses. Pero bueno, parece que él nunca se casó y nunca creó una familia en nada, porque según me cuentan aquí, parece que estuvo toda la vida enamorado de Adelaida. ¿Y quién te explica eso? ¿Quién me lo explica? La carta, aquí lo dice el abogado que está al frente de los trámites de la herencia, porque resulta ser que Manolín le dejó una fortuna a Delayda. Espérate, espérate, espérate. ¿Tú quieres decir que el bobo ese que tú dices, ese Manolín, hizo una fortuna con la bodega? No, no, con la bodega no. Allá en España abrió varias, tenía negocios y eso de conserva, de pescado, y tenías tú una flota pesquera y todo. Y eso es tremendo de inedad de eso. ¡Cuidao! ¡Somos ricos, Murphy, somos ricos! Ya se acabó la pocadera, ya, ya. Aguanta, 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 que somos ricos ni somos ricos. ¿De qué tú estás hablando? Somos ricos ni somos ricos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un momentico, un momentico, no te afusques. Mira, mira, mi mamí, lo que quiere decir, Seguera, es que siendo ricos tú es como si fuéramos ricos los tres. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Pero es que yo tampoco voy a ser ricos. Ustedes no están escuchando lo que le estoy diciendo. Esa fortuna se la dejó Manolín a Delayda. Y el testamento dice bien clarito que en caso de que la beneficiaria estuviera fallecida, todos esos bienes y ese dinero pasan a mano del Ministerio de Hacienda Español. Ah, pero tú lo dijiste. En caso de que la beneficiaria estuviera fallecida. Y que no tiene por qué estar fallecida a Delayda. Qué inteligente, ¿no? Señores, por alguna casualidad ustedes están proponiendo que yo oculte la muerte de Adelaida para aprovecharme de la herencia de un antiguo enamorado. Usted está loco. Pero viejo, si hay gente que le oculta a la oficoda la muerte de un ser querido por un pan y un cuarto de rodillo. Por varios años. ¿Cómo tú por una herencia, mi hermano, no vas a ocultar la muerte de la Delayda? Mira, por un ratico así, chico. Además, la farándula, ahí nos vamos a beneficiar todos. Sí, no nos vamos a beneficiar todos, nada. Nada de beneficiarnos nosotros tres. Nada de inclusismo, esas cosas como el hijo de Consuelo. Cuidado con eso. Nosotros tres nada más. Esto no puede ser serio. Esto que está ocurriendo ahora mismo aquí en mi casa no puede ser serio. Páfilo, ya es el momento de que tú nos escuches, fíjate. Vas a escuchar ahora las condiciones objetivas y subjetivas de la situación. Mira, escucha y luego pides la palabra. Venga acá, Facundo. Esa tarea que usted le dio a Godínez de actualizar el registro de direcciones es porque usted no lo tiene actualizado. No, no, que va. Óigame, eso está ahí al día. Yo lo mandé para que se entretenga. Por favor, te vengo a darse a mí. Ya me extrañaba porque usted es un compañero que siempre está dispuesto a... Hablando de dispuesto, el puestecito ese de la provincia que está vacante. Por fin usted habló de mí porque recuerde que yo soy un cuadro que hecha para adelante. Cuando digo echar para adelante es que me quiero superar. No, que eche para adelante a nadie. Aunque si tengo que echar para adelante a gente para ganarme el puestecito, hecho para adelante. ¿Me entendió? Yo creo que ya hemos dado suficientes argumentos para que usted recapacite sobre esta situación de la herencia. Compañero Pánfilo Epifanio tiene la palabra. Muchas gracias, Ruperto. Mire, yo entiendo perfectamente lo que ustedes me están diciendo. Yo sé que la cosa está difícil, que eso lo han explicado por televisión, que hay que estar preparado para lo que pueda venir. Incluso yo diría más para lo que se pueda ir también porque no todo tiene por qué venir. Hay cosas que también se pueden ir. Y entonces yo les digo a ustedes la herencia no es mía. La herencia no es mía. La herencia es de Adelaida y esa es la última voluntad de Manolín. Y dale con Manolín, Manolín. Viejuco, mira, ya Manolín se fue y si se fue perdió, mi hermano. Tú no, tú te quedaste. Por eso estás ahora, mira, arriba de la bola. El tripe tiene que seguir debajo de la bola. Oye, y más, te voy a decir otro argumento que me duele, se me hace un nudo. En la garganta voy a hablar de esto. ¿Tú crees que Adelaida? Yo creo que Adelaida a ti no te perdonaría. Fíjate, piensa esto que te voy a decir que te lo digo con corazón en la mano. Una herencia, una fortuna que te deja ahí a ti porque eres de ella pero es como si fuera para ti en la situación que tú estás... Piensa en eso, piensa. Mi hijo, mira, mira, mi hermano, si tú quieres no lo hagas por ti. Hazlo por la memoria de tu esposa, mi hermano. La bola Adelaida que Dios la tenga en la memoria. Por Adelaida, Páfilo, mira, mírame por Adelaida. Sí, 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 ya, ya, ya. Está bueno, ya, ya, ya. Ay, me están atormentando. Ya, ya les entendí, ya les entendí. Ay, señores. A ver, ustedes tienen razón en muchas cosas y todo eso. Yo, con mucho gusto, aceptaría esa herencia. Incluso con eso, yo no les hago daño a nadie y podría hasta ayudar a muchas personas que lo necesiten. Pero entiendan una cosa, ¿eh? Eso lo dice aquí clarito, lo dice este texto aquí. En caso de que Adelaida esté viva, tiene que comunicarse con el despacho ese de abogados ahí en España y vendría entonces un representante a Cuba a comprobar y a dar fe de vida de la beneficiaria, ¿eh? Díganme. Eso es lógico. ¿Y qué? ¿Cómo qué? ¿Y qué? ¿Eh? ¿Y entonces, que aquí, ¿de dónde vamos a sacar nosotros ahora una mujer mayor que se va a pasar por Adelaida? ¿Y qué? Lo estaría dispuesto. ¿Pero tú crees que el abogado pueda pensar que puede hacer expositación? ¿Y por qué usted dice eso, Barita? Claro, le voy a saber que soy más joven que él. Oye, sí, 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 el barita tiene razón, el barita eso pasa, los matrimonios, que el esposo sea un poquito más viejo. Mira el caso mío con cachita, yo soy el mayor y es la titi. Toda una vida los matrimonios han sido así. El marido un viejo, viejo, como aquel que está allá y el esposo de la titi, así como usted. Bueno, es verdad, me han gustado siempre los maduritos. ¿Y qué tengo que hacer? Fácil, tú tienes que decirle a ese abogado que tú eres Adelaida y seguirle la corriente en todo lo que te preguntaba. Una cosa, hace falta una foto de cuando tú eras joven. No, porque de cuando eras joven no, de cuando eras más joven. Bueno, pero con una condición, porque yo conozco muy bien a estos viejos verdes. Cero toqueteos mis manitos en lugares inapropiados. ¿Pero quién le quiere hacer algo a estas señoras? Óyeme, le voy a decir una cosa, yo a este plan le veo muchos cabos sueltos, esto puede salir mal, señores. ¿Qué va a salir mal de qué cosa? Véjate esto, vámonos. Una preguntita. Otra preguntita. ¿Cuánto voy buscándome en esta abogada? Qué delicada es ella para los negocios, ¿eh? La búsqueda, apareció la búsqueda. Evarita, tranquila, parándola, que tú vas a salir bien. No, 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 bien no. Quiero el 50% de la herencia. ¿Eh? ¿El 50%? ¿Pero esta señora aquí se cree que es la ONAV? Sí, pero está apretando, está apretando, Evarita. El 50% se buscan a otra que haga el pozo de pan, fin. Ay, Dios mío. Ay, qué nervio, ya casi es la hora ya. Estoy nervioso, no sé para qué yo le sigo la corriente a esta gente. Ay, ay, mi niña, a quitarte el polvito como yo te quiero a ti. Óyeme, y la gente diciendo no, que tú te vas, tú no te vas nada, tú no te vas nada, si tú lo que acabas es de coger fuerza de nuevo, ¿eh? Lo que estabas en coma y saliste del coma. Ahora viene el perrito para abajo, tú sabes, la niña de los perros, la cría del perro. ¿Tú sabes cómo es? Y el pescadito y todo eso. Si yo lo que debería en vez de un vaso ponerte una tanqueta, una tanqueta de agua que hay que ponerte. Pescado, ahora es pescado por pollo, vamos, perloco. Parándula, ya estamos aquí. Viejo, tremenda pincha, metido el chamaco del estudio fotográfico, Juaniche en el Photoshop, mira. Ay, Dios mío, mi madre, ay, Adelaida, esto lo hago por ti, mi vida, ¿viste? Discúlpame. ¿Y por mí? ¿Y por mí? Sí, por todo el mundo, chicos, todo el mundo. Ay, ay, madre. Oye, ¿a qué hora es que llega el abogado? Llega casi, llego por la mañana a La Habana y a las cuatro está aquí. Ven acá. ¿Y tu esposa dónde está? ¿Mi esposa? Ah, Evarista. No sé, no ha llegado. Ella tenía que estar aquí ya. Aquí estoy, amor mío. Tau, 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 Tau. Evarista. ¿Qué cosa es, Evarista? Pero a ver, a ver, a ver, pero usted va a un cabaret o a los carnavales y usted qué hace este vestido así con esa briga. Evarista no, Adelaida, a ver, te acostumbrando que vas a meter la paca. Bueno, sí, Adelaida, Adelaida. Se le fue la mano con la crema. Pero acá, veo, y tú no tienes ni algo para brindarle esa visita. Una cervecita fría, algo para picar, más o menos. Pero que es para picar ni para picar, lo único que yo tengo para darle para picar es una tijera, ¿eh? Y si quiere, nos ponemos a jugar a piedra, papel o tijera. Oye, voy a dar serbesita y serbesita, chicos, todavía no hemos ni cobrado la herencia. Tienes razón, vamos, que vamos a resolver algo de tomar pavo y salen a desconectar. No, déjamelo aquí, que el matrimonio tiene que estar solito. No, 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 sí, no voy a quedar yo solo contigo aquí, que te veo ya mandarse un patrón. Yo voy con ustedes a comprar, ¿eh? ¿Pero con qué dinero tú vas a comprar a serbesita? Vamos, que yo sé lo que te estoy diciendo. Apretar, siéntese, cuídeme de la casa aquí, que enseguida venís. Quédate ahí, tranquila, no vayas a moverte, no vayas a hacer que se aparezca el señor ese, ¿eh? Aguata, aguata sacando, ¿eh? 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 Yo soy Adelaida Martínez para servirle. Adelaida Martínez para servirle. Va. Bu, 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 Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? A ver, Facundo, a ver, ¿me puede explicar por qué no mandó a llamar con tanta urgencia a Chacón y a mí? Eh, bueno, la cuestión es que, eh, usted conoce al compañero Leoportino. Claro. Bueno, que él mismo les explique qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sí, es sobre una información que ha recibido en mi oficina esta mañana. Mire, Leoportino, perdona que la interrumpa, pero antes de escuchar cualquier información y antes de actuar, usted primero tiene que escuchar la versión nuestra. Ah, sí, versión. Sí, sí, porque a la gente le gusta hablar mucho sin saber y aquí todo tiene una explicación. ¿No veía, Cachita? ¿Qué explicación, señor? Bueno, de lo que sea de la información esa que le han dicho a usted. Cachita, Cachita, que no es nada de eso. Ah, no, Dios mío. Entonces, ¿de lo otro? Eh, Cachita, por favor, que dejen que el compañero Leoportino le informe. Eh, compañero, he recibido una información de que este consejo de vecinos debe seleccionar un representante para el evento nacional que va a ser este año. Ay, ay, qué susto me ha dado. ¿Cómo? Digo, ay, qué gusto, qué gusto me ha dado esa noticia. Y a mí, y a mí también. Ah, bueno, nosotros hemos estado conversando que creo que el mejor para representarnos es el compañero Panflet Bifani. Por eso le hemos mandado a buscar a ustedes dos para ir a darle la noticia. Estaba localizando a Chequera y a Juan José, pero no los pude localizar, que me imagino que estén allí mismo en su casa. Bueno, vamos, vamos a darle la noticia al viejo. Buenas tardes. Permiso. Bolíne, ¿cómo le va? Bien. Mire, le presento a unos vecinos del barrio, Heriberto Chacón y Cachita. ¿Qué? ¿Ya empezó a trabajar en lo del registro de direcciones? Sí, ya, ya empecé. Ahora mismo vengo de la casa de Pan, Pan, Ah, sí, la casa del pan. Panfilo Epifanio. Ah, mira qué casualidad. Nosotros íbamos ahora allá a hablar con él. ¿Y vio a Panfilo? No, 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 Panfilo no, no, no estaba. Con la que hablé fue con, con, con su, con su esposa. ¿Eh? ¿Seguro? No, 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 eso no puede ser, no puede ser, con su esposa no puede ser. No, aquí debe haber un error. ¿Qué? ¿Cómo? Error no. Yo no he cometido error. No, no. Error no. Claro, claro, claro. Yo no he cometido error. Yo fui a la casa según la dirección que usted me vio. Y era la esposa de Panfilo. Adelaida me dijo que se llamaba. No puede ser. ¿Que habló con la difunta Adelaida? Sí, sí. Oye, señores, que no puede ser que no puede ser que Adelaida hace más de 15 años que he fallecido. ¿Qué? 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 Me está gustando esto de ser el esposo de Panfilo? Ya estamos aquí. Ay, ya ha llegado. Vuelve para el frío, ahí cogelando esto. ¿Eh? No estoy llegado. Echa. ¡A la pal de humano! ¡A la pal de humano! Mira cómo antes está esperando. Echa. ¡Vuelve buena! Barista, te voy a dejar en mi asiento porque vaya, ¿no ha venido el hombre por aquí? Bueno, vino uno que yo quería que era el abogado, pero dice que es del Consejo Provincial de Vecinos. ¡Ah! ¡Ay, menos mal que no era ese! Bueno, entonces estamos a tiempo porque ya ese hombre está en llegar. Y ven acá, pero... ¿Y usted le dijo que usted era mi esposa? Claro que le dije que era mi esposa, Pánfilo, si yo quería que era el abogado. ¡Ay, Dios mío, dime tú! ¡Que no puede haber visto a nadie, compañero Godínez, por favor! ¡Que eso es una imaginación de usted! ¡Qué! ¡No! ¡No son imaginaciones mías! ¡No! ¡No! Si fueran imaginaciones mías, ¿de dónde yo saqué el nombre? ¡Adelaida me dijo que se llamaba Adelaida! ¡Ay! ¡Eso es que me están llamando de más allá! ¡No, no, no! ¡Con lo bien que estaba Facundo! ¡Ahora volvió con las alucinaciones de nuevo! ¡Alucinaciones nada! ¡No! ¡No! ¡Y yo era la misma mujer de la foto! ¡De la fotografía! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, caballero! ¡Yo no sé, pero yo estoy sintiendo hasta el calor frío! ¡Ay! 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 ¡Por favor, cachita! ¡Póngala de su parte! ¡Oye! ¡Esa no era ella! ¡Esa no era ella! ¡Esa no era ella! ¡Por supuesto que no! ¡Usted no puede haber visto a nadie! Oye, oye! ¿Era mi madre? Oye, ¿me vas a hablar de nada? ¡Era ella! ¡Era ella! ¡Era ella! ¡Era ella! ¡Era ella! ¡Era ella! ¡Ay! Bueno, tome agua, tome agua! ¡Era ella! ¡Tome aguita, tome aguita! Yo pienso que lo mejor que podemos hacer, compañero, es ir para allá y demostrarle a compañero Rodríguez... Que ahí no ascien ninguna telaiga esa. Bueno, pues vamos. Venga, venga. Venga, venga. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Señores, les estoy leyendo la cartilla porque yo los conozco perfectamente ustedes. Yo sé las cosas que pasan aquí en mi casa, ¿eh? Vamos a hacer todo lo posible por que todo quede bien, ¿eh? Y a ti, sí, 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 a ti, Chequera. Si no tienes que hablar, no hable tú. Boquita cerrada. Que acuérdate que tú eres cinta negra en meter la pata. Tranquilito. ¡Eh, eh, eh! Ahí está el hombre. ¡Eh, eh, eh! Tranquilidad. Tengo una obra de teatro. Todo el mundo con tranquilidad, con normalidad. ¡Eh, eh, eh! ¡Dile, va, va! ¡Eh, eh! ¡Va! ¡Va! ¡Eh, un momento! ¡Este! ¡Ay, vale! ¡Ay, Adelaida! Esto lo estoy haciendo por ti, ¿oíste, Adelaida? Gracias, mi amor. Tienes por ti, Marita. No estoy hablando de la verdadera Adelaida. ¡Va! ¡Ay, olor de España! ¡Ay, olor de España! ¡Ay, olor de España! ¡Ay, olor de España! ¡Pfff! ¡Cállate la boca, chico! ¡Ya, ya, ya! Buenas, señor. Buenas. ¿Con Pánfilo Epifania? Eh, soy yo. Mucho gusto. Soy yo. Pánfilo Epifania. ¡El esposo de la beneficiaria! ¡Sí! ¡Mucho gusto, abogado Garrido! ¿De qué es beneficiaria? ¡Ah, sí! ¡Beneficiaria! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, pero póngase como! ¡Venga para acá! ¡Eh, abogado Garrido! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Óyeme! ¡Sí, dice! ¡Mire, mire quién está aquí! ¡La compañera beneficiaria! ¡Adelaida! Es un placer conocerla, señora. ¡Salúdalo, mi amor! Un placer conocerla. ¡Salúdalo, mi amor! Permítame decirle que don Manuel Caldeiro, que en paz descanse, hablaba muchísimo de usted. ¿Quién? ¡Manolín, Manolín! ¡Ah, Manolín! ¡Sí, sí! Para ser justo, hablaba un mogollón de usted. ¡Ah! Un mogollón. ¡Sí, sí, sí, sí! Y, este... ¡Ah! Y ellos, bueno, son amigos míos de la infancia, amigos de la familia. Y ese es Ruperto Isidoro. Y aquí tenemos a Juan José de la Caridad, que es más conocido por Chequera. ¡El güero! Permítame decirles que este caso es realmente alucinante. Sí, sí, sí. Que don Manuel Caldeiro, que en paz descanse, haya legado toda su fortuna a un antiguo amor platónico. Sí. No es cosa común. Más sabiendo que se había casado ya con otro hombre. Pero dice mucho del corazón y de los sentimientos de ese señor. Sí, 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 sí. El Manolín ese era un chamaco. ¡Fue de serie, Fala Mural! ¿Quién? Eh, digo, el señor cartero ese, que en el barrio le decíamos Manolín. Eh, Chequera, tú pudieras callarte ya un ratico y nos interrumpen, que estamos hablando unas cosas con el compañero, abogado. No quise mucho Manolín. Pero Pampiro lo superó. Porque nuestro amor es como el de Romeo y Julieta, ¿verdad? Romeo y Julieta, sí. Pejeto, Pejeto. Pejeto, Pejeto. ¡Vamos, Pejeto! ¡Eva, Eva! ¡Eva, Eva! ¡Eva, Eva! Me dice este cinta negra soy yo. ¿Y cuántos años tienen de matrimonio? Eh, nosotros. Treinta y... ¿Cuarenta y cuatro? Eh, cuarenta y cuatro, sí, cuarenta y cuatro, sí. Porque es que ella cuenta también los años de noviazgo y eso, sí, sí. Mire, 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 va de aquí, mire. No es de la moda. Sí. Eh, no, no, no. Esa foto es de más para acá. Más para acá, sí. ¿Y de cuándo es esa foto? Hace unas horas. Eh, que hace unas horas estábamos hablando nosotros, ¿eh? De lo vieja que es esta foto parándolo. Eso es lo que iba a decir yo. Tú piensas que soy pobre. Sí, sí, sí. Eso es lo que iba a decir él. Claro. Bueno, yo creo que debemos ver las escrituras y el testamento. Sí. Y además, permítanme decirles que don Manuel Caldeiro dejó un anticipo para trámites. Un anticipo. Un anticipo. En casa. En casa. Ay. Con permiso. ¿Qué vas a hacer? Dale una cervecita, no tiene calor. Ah, señora, se lo agradezco en el alma. ¿Cómo no? Se lo agradezco muchísimo. ¿Qué país? Este país es una sartén. Sí, sí, sí. Qué calor. Nada que ver con calipia, ¿eh? Nada que ver con calipia. Nada que ver con calipia. ¿Y qué te parece? Sí, a ver eso se ven. A ver, ¿qué te parece? Uh, a ver, más calor, ¿no? Bueno, lo poco que he visto hasta ahora me ha gustado mucho. Sobre todo su gente. No, sobre todo. Sobre todo, te voy a decir lo que pasa, porque este es enamorado de Adelavia. ¿Viste qué cantidad de jevas en Cuba están en zona bateable? Jevas. No, pero no entiendo lo que dije. Además, tengo adjuntos más importantes ahora. La concreta, la concreta. La búsqueda. Sí, sí. La búsqueda. Sí, sí, sí. Oígame, y venga acá. Y entonces ahora mismo ya usted nos va a darle el anticipo ese, que el cash en euros, ¿no? Es un, la cinta de 1050 de oddas. Ja, 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 ja. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ese compañero Godine, que ahora mismo usted se va a dar cuenta que es mentira. Venga para tu navega, venga. Permiso para filipifanio. ¿Para filipifanio? ¿Para filipifanio? ¿Para filipifanio? Jajaja. Y esta cantidad de gente, aquí ¿qué cosa es? Señores, 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 no puedo atenderlo ahora. Tengo una visita aquí. Serán solamente 5 minutitos para Felipe Fabio. El problema es que he venido con el compañero Leopoldinos para demostrarle al compañero Godine. Sabe que él está un poquito medio turuleto en la cabeza. Y él asegura haber visto y haber conversado ahorita con su difunta esposa Adelaida Martínez. Y nosotros le explicamos ya que eso no podía ser porque su esposa Adelaida falleció hace una pelea. ¿Cómo? Él ha tenido problemas nerviosos últimamente, compañero. Y hemos decidido traerlo aquí para que se convenza de que cualquier cosa que haya visto aquí no puede haber sido su esposa. Claro que no. Es que sí, Jodín, y los fantasmas espíritus no existen. Ya, 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 parece que me, me, me sugestioné. ¡Eh! Mire, mire, la señora que me va, que me va, que me pareció a ver. Es la misma de la fosfó, de la fosfó, de la foto. No, no puede ser, no. Es aborrachera este tipo. ¿Aquí me pasa un bracito fría? ¡Uh! ¡Mambo! ¡Qué rico un mambo! ¡Ella! ¡Mambo! ¡Es ella! ¡Es ella misma! ¡La misma! ¡La señora Adelaida! ¡Eh, ven, Facundo! ¡Mira cómo se ha puesto! ¡Eh, ven, ven! ¡Eh, ven, ven! ¡No hagan caso, señor, que él está mal, él está mal! ¡Eh, ven, ven! ¡Oiga, mis amigos de España y Galicia, no le hagan caso que está mal! ¡A Adelaida! ¡Dale, la cerveza! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero si esta señora es! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Bravo! ¡Vivid de cuentos otra historia! ¡Otra historia!